Los delincuentes se movilizaban en esta motocicleta y al tomar la avenida Caracas, como se observa en estas imágenes, proceden con el hurto. El parrillero se baja y con arma en mano intimida a una menor de edad. La obliga a entregarle su mascota y rápidamente huye con su compañero. Me parece el colmo que puedan adelantar a una niña de 11 años con un arma de fuego, agredirla y salir huyendo y desafortunadamente nadie hacer nada. En el instante solté la perra porque me dieron muchos nervios que nos pudieran hacer algo a mi hermanita y se llevaron a la perra. Las dos hermanitas caminaban por este sendero luego de que una de ellas salió del colegio. Este hombre, sin mediar nada, de una vez las intimida con arma de fuego y se lleva acuarela. Las dos niñas quedan impresionadas con el atraco. Personas se acercan para tratar de ayudarlas, pero ya era demasiado tarde. Acuarela estaba en manos de los dos ladrones. Porque es que esto es una banda que transita por todo Bogotá, venden las mascotas finas y van y las cajean como si fuera un reloj, un celular, una bicicleta y no tiene la magnitud del daño que le hacen a una familia. Que si la tienen en un lugar, que la tengan bien y esperanzas para que vuelva aquí conmigo. La familia ha empezado a repartir estos carteles por diferentes localidades. Nosotros estamos ofreciendo una recompensa a la persona que la encuentre o que sepa dónde está, porque realmente mis hijas están totalmente afectadas. Con Acuarela van tres mascotas de raza fina, hurtadas durante la última semana. Este video es pieza clave para que autoridades le sigan la pista a estos grupos organizados que roban caninos por la ciudad. ¡Gracias!